Si te gusta el juego, te cuento que estoy yo Ganas o pierdas, es lo mismo para mi Jugar es placer, no me importa el que dirás No comparto tu avaricia, solo necesito en las espadas, en las espadas Jugando bien alto, bailando con el diablo, quieto con el flow, es todo igual a mi 7 u 11, ojos mirándote Doble o abandona, doble o divide, en las espadas, en las espadas Nací para perder, el juego es para tontos, pero me gusta nena y no quiero vivir para siempre ¡No olvides a Brokista! Subiendo las sumas, sé que puedes verme, míralas y llora, mano del muerto es Lo veo en tus ojos, miralas y morirás Lo único que ves, sabes lo hacer, en las espadas, en las espadas ¿Ensao? No entiendo las espadas, en las espadas, en las espadas, en las espadas, en las espadas